¡Qué bonito! Gracias a la vida por esas raíces Adiós, gracias hoy por toda tu vida Aún fue muy triste aceptar tu partida Desde mi ritmo te mando un abrazo Sé que ya estás en tu eterno descanso Te extraño, hoy quise verte intentar tu pelo Tomarte la mano y decir que te quiero Estas son risas y nos travesuras Estas son yo reírnos de nuestras locuras Como te extraño, hoy que ya alcanzaste tu vuelo Hoy sé que me miras allá desde el cielo Gracias a la vida y gracias a Dios Hoy ya nos veremos de nuevo los dos Fueron todos los años los que compartimos Y otro de la dicha de estar siempre unidos Fueron muchos los momentos felices Gracias a la vida por esas raíces Adiós, gracias hoy por toda tu vida Aún fue muy triste aceptar tu partida Desde mi ritmo te mando un abrazo Sé que ya estás en tu eterno descanso Como te extraño, hoy quise verte y tocar tu pelo Tomarte la mano y decir que te quiero Estas son tus risas y tus cabezuras Estas son yo reírnos de nuestras locuras Como te extraño, hoy que ya alcanzaste tu vuelo Que ya alcanzaste tu vuelo Que ya alcanzaste tu vuelo Se extraño, hoy que ya alcanzaste tu vuelo Y gracias a Dios Pagando paso a la vida Nos va recorriendo el mundo Si quiere que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada A mí la vida es un sueño Yo puedo cuando yo quiero Con esto soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta A mí que también la debo El día Quédame Ya muerto voy a llevarme Tomás un muño de tierra Y el día que yo me muero No voy a llevarme nada Hay que darle Justo el gusto Y la vida No pasa nada Lo que pasó en este mundo Tomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Tomás un muño de tierra Muchos quieren un corrido Tomás un muño de tierra Y el hermano el recuerdo Y el muerte Tomás un muño de tierra Tomás un muño de tierra Y ella no quieren hablar No hay que olvidar que nacimos Y un día nos van a enterrar ¡Sí! Dios y todo unió la vida Y ella no nos va a olvidar Yo voy y quiero la muerte Y hasta le tengo una etapa Hay millones que le rezan Y hay millones que empiezan a temblar Hay hermita y hay cura que les empiezan a rezar Cambio dos días para la ley, ya le empiezan a tatuar Corriendo dos santos siempre, ya tal vez quieres guardar Y yo le prendo sus venidas, no es tu pelo ni de risa Abraza que se va a moverte, muñeca para mar Corriendo dos veces despiertas, pero no hay que pasar Si la muerte es muy negativa, contigo no puedes pensar Corriendo dos veces despiertas, pero no hay que pasar La verdad es mala, más sincera, la llevo en la lista Como los amigos los que me ayudaron y se lo olvidan Los que se pasaron por aquí, solo hay sin poesía Quieren lo que tienen, quieren no lo tienen y eso es pura envidia Yo no tengo nada, pero mi palabra vale más que todo Para ver con el resto de mano, ya sabe de oro A los que va a presentar mi profesora y vamos para todo Y cuando se acudir, se acudir, se acudir, le damos con toño Y en el niño suena es peligroso, no por su persona Le gustó la vida, pero corren para la tuya, te recorra Yo sigo en un niño, y no lo saco con la carcajada Acuérdate que quien cae y miraba el chavo y no tenía nada Voy para adelante y esto va llegando varios sus venidos Y en ese momento me he brindado mal, estoy agradecido Pero no fue que ni que me chingaron y no fue un ratito No estoy resumiendo ni paparones, pues eso no he descido No me sacaron que no me dejaron y aquí estoy a tiro Y ese gran momento me lo aprovechan y ya está con el destino Yo soy buen amigo, pero soy hermano, y soy enemigo Y es que de mi Dios soy tu amigo, por su persona Yo soy buen amigo, pero por la espalda nunca te perdonan Yo sigo en un niño, y no lo saco con la carcajada Acuérdate que quien te picaba el chavo y no tenía nada Yo sigo en un niño, y no lo saco con la carcajada Yo sigo en un niño, y no lo saco con la carcajada He revisado el pasado, de lo mal que me he cortado Y he sido un cabrón, y ese día amado Y mientras han tratado, de tomar este voto Y más no me he dejado Hay algo que he aprendido Y mientras han tratado este voto Hay que ser legal No importa el motivo Por eso le vuelco Riendo por las damas Y por los amigos Así como Don Gabriel Tú me he entendido razones He sido el villano De mis cuaresones Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones. ¡Vamos a ver! Este es el tema que es brotante Siempre vas totalmente Desde un lugar que eres solo para mí Como te digo, como te explico Que necesito estar paciente, no sonreír No puedo ver tu carita, destruzca la puerta Y la tristeza porque me pone a sufrir Te metiste concretamente en mi vida En un momento que no pensaba en mí Te metiste como en la huelga de mis madrón Para mí no te sirve, no me pongo a mí Te metiste así como no queriendo Te ilusionaste, me enamoraste Y hoy estoy solo para ti Yo te digo, como te explico Que necesito estar paciente, no sonreír No puedo ver tu carita, destruzca la puerta Y no me pongo a mí Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida Y hoy en un momento que no pensaba en mí Te metiste como en la huelga de mis madrón Y me pongo que así que no me pongo a mí Te metiste así como no queriendo Que me lloraste, me enamoraste Y hoy estoy solo para ti Y hoy estoy solo para ti No dejes que me los pide Si tarda mucho mi ausencia Y ella se desespera Diles que tenga paciencia No dejes que salga fuera Bonita pinta de doble Verde el destino y vestirte Si me roban tus comores Voy a encrucer a mi desquite Jamás, jamás me traiciones Que este favor se me pierde A ti, a ella y a este hombre Nos quemó con la ñaver Bonita pinta de doble Cuerta de destino y vestirte Cuídame bien mis amores No dejes que me los pide Si tarda mucho mi ausencia Y ella se desespera Diles que tenga paciencia No dejes que salga fuera No dejes que salga fuera Me pierde, no dejes que salga fuera ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!